Todo listo, la recta principal, ya se viene el verde, el semáforo todavía está en rojo, el pie derecho que va a tocar fondo, cuando se apague esa luz, enciende la pasión del Super TC2000, verde que te quiero ver, de largaron, pica en punto Arduzo, que se acaricia con Werner, va Werner por afuera, va Arduzo por adentro, va Werner por afuera, no le afloja Mariano, va con el peullo, le tira todo encima, sabe que Arduzo se va a cuidar, cambió la punta y es primero, Mariano, ¡upá! el Renault de Pernia, con Canapino que se viene, se viene tocando con Pernia, Pernia quedó cuarto, y va Canapino tercero, iba peleando por afuera el Bebu, Girolami, arrancó con todo la final, con todo se mandaron, tanto Werner para ser primero, como Canapino para ser tercero. Y ya lo tiene Canapino a tiro Arduzo, va por adentro. Ahí va con todo Canapino, pelean los dos por el título, segundo Arduzo, tercero Canapino, pero va por adentro, el peullo del Bebu, mirá el Bebu, el Bebu un Canapino pero va a Merlo, a ver si se arma en el frenaje, va a Merlo por la tierra, van al frenaje, alguno va a quedar afuera, se tiraron por adentro, dobló Canapino, dobló Arduzo, de costado Canapino, de costado Canapino, Pernia, que lo complica, va Leo, va Leo, lo va a pasar pero va Canapino por adentro, no quiere dejar sin pista, se tira con todo, Pernia, se volvieron a tocar, Pernia y Canapino, va Canapino por adentro, Arduzo mientras tanto lo mira por el espejo, Pernia juega, netamente para su compañero de equipo. Salió agresivo, Pernia, cuidar las espaldas, Arduzo, bien Canapino también como se lo esperaba y muy buen arranque de Werner que cambie un poco la dinámica de esta carrera. Sí, cumplieron lo que dijeron en la previa, acá no hubo secretos, no guardaron nada, están haciendo el plan de carrera que habían dicho. Se tomó el buque Mariano Werner en la punta, se escapa el de Peullo, segundo Arduzo, tercero Canapino, cuarto Pernia, quinto Gironami, sexto Merlo, séptimo Rossi, octavo Spataro, noveno Llaver y décimo el potro Facundo Chapur, Werner, como en San Nicolás con ese Peullo Veloz se escapa. Salieron ilesos los dos candidatos al título de casualidad porque hubo fricción de todo tipo en esta primera vuelta. Mirá cómo viene, viene con todo allá en el otro chevro. Sí señor, Gironami aguantando la presión, arrancaron con todo, esto recién comienza. Ahí va Merlo peleando con el Bebu Gironami, Merlo que le mete presión, más atrás viene Rossi con el Toyota y Spataro, Werner se escapa, segundo Arduzo que aguanta, tercero está Canapino que ganó un lugar después de esa partida, después de esa primera vuelta donde se rasparon y bastante. Sí, y quedan ahí mano a mano de nuevo, a Canapino no le conviene que la diferencia del puntero sea cada vez más amplia porque necesita ganar, esos puntos serán clave y después dependerá de Arduzo. Ahí va con todo Canapino que lo va a buscar Arduzo. Tenemos la cámara a bordo, bloquea el neumático trasero izquierdo, el auto del campeón de la categoría. Ahí estábamos manejando con Agustín Canapino, se va a tirar Canapino, va en la succión de Arduzo, encararon la recta principal, dos vueltas cumplidas, Canapino va, el titán va, Arduzo tranquilo, le podría abrir la puerta para que pase y después correrlo, pero aguanta el segundo lugar el campeón. Por el momento está cómodo, Arduzo no está siendo tan hostigado por Canapino hasta ahora. Mirá cómo lo trae, mirá cómo lo trae el Bebu a Pernia, Gironami está quinto, sexto Merlo, Pernia aguanta la presión del Bebu Gironami, los Peugeot que se van despediendo con un andar bárbaro. Sí, y Gironami dispuesto a arriesgar todo, porque quiere cerrar un año que para él no ha sido lo que esperaba en esta vuelta al Super TC 2000 y quiere cerrarlo de buena manera en la despedida también de Peugeot de la categoría. Bueno, hay autos que pisan la tierra, volaba, se veía la polvareda, sí Andrés. Sí, acá el tema que marca la diferencia en la carrera va a ser la confiabilidad del auto de Arduzo, porque Canapino por más que lo pase, como decía Leo, acá hay que esperar algún desenlace con uno de los dos, fuerte, ¿no? Mientras se mantenga así, Arduzo no tendrá inconveniente, sino ni siquiera se puede despeinar, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega el auto de Canapino en esta persecución, ¿no? Dos vueltas de carrera gana Werner, segundo Arduzo, tercera Canapino para el tren delantero de tu auto, pensá en Tipper, dirección y suspensión. Para más info podés entrar en tipper.com.ar. Y de a poquito se le va acabando la ventaja, si se quiere, técnica que le daba esos dos neumáticos delanteros nuevos para Agustín Canapino, porque se van a empezar a parejar los rendimientos de los neumáticos, tanto de Arduzo como el de Canapino, por eso era tan importante estas tres primeras vueltas y se están cumpliendo los tres primeros giros de competencia. Ustedes me dicen, chicos, en boxe cómo se está viviendo esta carrera, esta primera vuelta electrizante, ¿no? Donde Canapino estuvo al filo de hacer un trompo, Mauricio. Marcelo, aquí el equipo Renault, está el Chata que toma un poquito de agua, Alejandro Reggi, que tiene las manos cruzadas, los brazos cruzados los tiene el líder del equipo, que es Marcelo Ambrosio. Por ahora, nadie pulsa la radio. Bueno, perfecto, ahí viviendo la carrera también con nerviosismo en boxe. Hay que ver si pierde algo de rendimiento al auto de pernilla, que pareciera que tiene algo suelto en la trompa, después de alguna fricción que tuvo. Bueno, la primera vuelta fue terrible, la primera parte de la primera vuelta, pero pareciera que no, por ahora mantiene el nivel. Bueno, Werner pasea en la punta, ya le sacó 2'81' a Arduzo. Canapino tercero, por ahora no le inquieta Canapino, le amagó en la primera vuelta, pero se quedó ahí. Veremos si hay algún ataque en el final, si lo complica el campeón de la categoría. Y hay una mala noticia para Chevrolet, y es que Schaber está último en el clasificador. Algo ha pasado con Berni, que había largado en el séptimo lugar, un posible escudero de Canapino en la definición de esta carrera. Bueno, el otro Chevrolet de Gagliard y Geneta, vigésimo primero, detrás del Citroën, del más joven de la categoría, Federico Iribarne, completando su primera temporada en el Super TC2000. Van a cumplir cuatro vueltas, vamos carburando. Estamos por el 13 y por T-Sports para toda la República Argentina, con esta definición apasionante del Super TC2000, que por ahora tiene ganador en la carrera Werner y bicampeón al Facu Arduzzo. Ahí tenemos las posiciones, ¿no? Con la ubicación de Arduzzo, suma 2'55", Canapino 2'24", Berni a 196, queda todo como estaba, con el título por ahora falta un montón, ¿no? Para el piloto de Renault. Bueno, Werner aguanta ahí en la punta, está escapado con el Peugeot, que atiende el equipo DTA. Canapino no le puede seguir el tren a un Arduzzo que está muy firme. Sí, también tiene que salir un poco de la zona de abajo de la cola del auto de Arduzzo, porque pierde carga, calienta los neumáticos y eso no es bueno para el resto de la competencia, es muy temprano como para desgastar demasiado el neumático. Fíjense cómo arrancó de friccionada, ya Werner aplaudiéndose con Arduzzo, intentando salir de la zona donde podía llegar Werner a volver a contactarlo cuando volvía para la parte interna de la pista, en la zona de escape de la curva 1, y ahí donde ya se definía la primera posición de la carrera. Bueno, y allá veíamos como Canapino se refregaba con el Leo Pernia. Ahí está con la cámara a bordo en el Chevrolet número 86. Estamos viendo la punta cuando Werner pasa por afuera, un Arduzzo que no lo prepeó demasiado. Fíjate cómo se corre para adentro y le da espacio para que vuelva tranquilo Werner del escape. Y ahí ya le había ganado la posición Canapino a Pernia, ¿no? Y acá es donde se pone friccionada la carrera. Se puso de costado Canapino, Pernia lo prepeó por afuera, ahí se volvieron a rozar. Y en el fondo se veía cómo Werner estaba chapeándose con Rossi, me dio la sensación, ¿no? Ahí va, sí. Y después iba a quedar, ¿no? Werner que va a cumplir la vuelta, pero está en el fondo del lote allí, detrás de Gagliardi, delante de Salerno y de Armelini. Cinco vueltas de carrera. Mariano Werner mantiene la diferencia, Javier. Si bien es cierto hay tranquilidad en el equipo de Chevrolet, voy a ampliar un poco lo que decía Leo. Schaber fue tocado por otro auto, viene con mucho pasto en el radiador, es probable que en las próximas vueltas, si levanta temperatura, esté ingresando a la zona de boxeos. El patito lo tocó porque hay una penalización para el auto número cinco de Fabián Gianantoni. Deberá hacer un pase y siga por ese toque al auto número dos de Pernia. A ver, si no te enteraste te la cuento, ¿eh? Aprovecha ahora que vienen las vacaciones. La promo familiar del cóndor y la estrella para vos. Viajan cuatro, pagan dos. Llama a nuestro call center 0810 666 266 367. Y aprovecha este beneficio. Volviendo a la alargada, una maniobra lógica de Arduzzo, pero que requiere una decisión en una milésima de segundo, de soltarlo a Werner, pero en esa acción que no se te venga encima el manón, porque venían todos atrás y quizá por esa maniobra se podía complicar. No se complicó, le salió bien a Arduzzo. Es el lugar que quería. No enredarse, no complicarse. Ahora tendría que aguantar a Canapino, si es que Canapino lo trae. Está ganando Mariano Werner. Está logrando la victoria en su cosecha personal número nueve. Ahí está el auto 44. Volvió al triunfo después de casi un año en San Nicolás. Y ahora está ganando en el Oscar Cavalente Córdoba. Donde el equipo DTA es netamente visitante, Leo. Sí, pero ha probado aquí. Claro, hoy le ha servido. Y claramente que le ha servido. Ha evolucionado el equipo. Cambió muchísimo el equipo después de aquella prueba. Ahí está la diferencia en pantalla. Casi tres segundos de ventaja con respecto al campeón Arduzzo. Canapino se mantiene tercero, cuarto pernilla y quinto Girolami. Insisto, con la buena actuación de Merlo cuando iba el patito Gian Antuoni penalizado. El récord de vuelta para Canapino, 32-2.42. Recordamos que estaba en 30, casi dos segundos por encima del tiempo de clasificación. Y en especial del tiempo de entrenamiento de Girolami. Cuando estuvo muy bien ayer por la mañana. Ahí está Canapino con el récord de vuelta. Pero se mantiene en la tercera ubicación a 3 segundos, 65. Bueno, recorremos 7 de 27. Quedarán 20 todavía para el final. Puede pasar cualquier cosa en esta carrera de finición en Alta Gracia. Ahora con sol a pleno en la provincia de Córdoba. Con un Werner que gana, con un Arduzzo que es campeón. Y con un Canapino que por ahora no puede. Uy, se fue de largo un auto. No sé si es el auto de Riva o es el de Milla. O sea, partió directamente uno de los autos del Sport Team. Que allí anduvo por la tierra a campo traviesa. Es el de Mati Amilla, el Citroën número 23. No ha tenido un fin de semana bueno el negrito. No, para nada. Bueno, la cuestión es que... ¿Es verdad que va a correr con vos en la ruta? Ah, vamos a correr con la ruta, sí. Con Franco Vivian. Y a nuestro director y a Carvia le dejaron a pata. A correr, no, pero él se va a correr a México. Es internacional ya. Te diría que, volviendo al tema, te diría que para el equipo, ¿no? Porque también Riva ayer no pudo clasificar por un tema con el cable captor. Tuvieron que sacar el motor, no pudo, no tuvo tiempo. Sí, parte de la estrategia de Arduzzo se está cumpliendo, ¿no? Y es que Werner se escape en la punta. Ya acumula tres décimas de diferencia. Ha sido en la vuelta anterior dos décimas más rápido que el segundo y que el tercero Werner. Y en este giro se ha estabilizado un poco la diferencia. Y pareciera por lo que marcan los parciales que Canapino tiene un auto para ir veloz en lo rápido, en los sectores rápidos. Y que Arduzzo hace la diferencia en la parte de trabajo y después no la logra descontar Canapino o la descuenta, pero no llega a una posición de sobrepaso en esta zona trabada. Fíjense, hasta acá domina el auto de Canapino, es más rápido que el Arduzzo. Y a partir de acá empieza a ser más rápido el Renault Fluent GT. A ver qué dice la radio de Arduzzo, Mercedes, los amigos de Davicom. ¿Problema con la hidráulica? Escuchate lo que dijo. Viene dura la hidráulica, la dirección, ojo, eh. Atento con esto. Atento con esto que puede ser un golpe de escena, eh. Vamos a seguir los tiempos de vuelta porque si empieza a tener problemas con la dirección hidráulica, no va a aguantar mucho tiempo ahí porque la exigencia física es enorme. Se ponen extremadamente duras las direcciones de estos autos y probablemente Arduzzo, si empieza a profundizarse, es inconveniente, empezará a caerse en el clasificador, eh. Ojo con esto, ocho vueltas, falta mucho todavía, por ahora es de Werner. Segundo Arduzzo que con este resultado es bicampeón del Super TC2000. Tercero Canapino en la expectativa, cuarto Perría que vuelve a quedarse con el tercer lugar en el campeonato. Quinto el Bebu Girolami, sexto, insisto, Perco, bueno lo de Merlo. Muy bueno lo de Merlo. Todo el fin de semana con el Renault Amarillo. A partir de la clasificación, Marcelo, te acordás que en el entrenamiento no se andaba, no encontraba en el auto y lo mejoraron muchísimo para el momento de clasificación. Avanza el Potro, eh, Chapur, ahí está, que había alargado un décimo, Chapur está en octava posición, por delante de Espataro y de Matías, Muñoz, Marchesi, después viene Santero, Luque, también Fineski, Mayo con el Honda, el Santi Mayo, eh, con este Honda que debutó en Buenos Aires en la décimo cuarta ubicación. Mientras tanto te digo que la carrera no va a terminar con la bandera cuadro, la seguimos en carburando.com, el portal número uno de automovilismo deportivo. Clasificamos a Andrés Perco, ocho vueltas en Córdoba para la última del Super. Se mantiene el récord de vuelta para Canapino, 32-2.42, gana Werner, segundo Orduso a 2.86, tercero Canapino a 3.46, cuarto Pernia a cuatro segundos, quinto Girolami a cinco y medio, sexto Merlo a seis, después séptimo Rossi, octavo Chapur, noveno Espataro, décimo Muñoz, Marchesi, un décimo Santero, dúo décimo Luque, décimo tercero Fineski, después 14 Mayo, 15 Milla, 16 Lucera, 17 Mosquia, 18 Riva, 19 Iribarne y 20 Gagliardi y Gené, están en pista los 24 que largaron. NGK, gracias por acompañarnos en este 2018, NGK es la bujía oficial del Super TC 2000. Mauricio, ¿qué se comentan los boxes? Sí, Marcelo, yo estoy aquí en el equipo Renault, después de la comunicación de Focundo Orduso, no hubo nerviosismo, ni siquiera mirada entre los integrantes del equipo que están aquí pegaditos a la recta principal. Es que dijo, se puso dura la hidráulica, no dijo, se rompió la hidráulica. Sí, pero en los tiempos de vuelta, Arduzo está girando el mismo ritmo que vuelve. Ahí está, por ahora no hay complicaciones, pero es un dato como para no obviar en esta carrera donde, insisto, puede pasar cualquier cosa, muy linda cámara esta, cómo pasan allí por arriba del piano, por el borde, impresionante la velocidad del Super TC 2000, con un Werner que hasta aquí está implacable, nueve vueltas de carrera, pero mantiene la diferencia con Arduzo. Igual te digo que de los primeros cinco en la carrera, en esta vuelta que pasó, Canapino fue el único que estuvo en minuto 34, además todos por el bajo ese 34, señala que Canapino o está esperando que entre el autoseguridad, o que se replantee la carrera, o está viendo cómo se le va escapando de a poquito a Arduzo. Se le van esfumando las chances a Canapino de volver a ser campeón. Por ahora, Arduzo tiene la palabra campeón, le falta el tilde. No, 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 no la menciones a la palabra. Cuando caiga la bandera cuadro, pero hay que correrla la carrera, como él mismo lo dijo, ¿no? Hay que terminarla y lo propio dijo Canapino. Ahí están los dos peleando por la posición número dos de la carrera. Por ahora es favorable al del Rombo. Después vienen Pernia, Girolami, Merlo, Rossi con el mejor Toyota, Chapur con el mejor Citroën, después Spataro y Matías, Muñoz Marchesi, Londa de Mayo está en el décimo cuarto lugar, siguiendo las marcas del Super TC2000. Allí va el auto número tres de Pernia. Cuando Pernia lo va a ir a buscar a Canapino. Si puede, claro, ya lo atacó, pero se le escapó Canapino. Cada vez más arriba la vuelta, estamos en 34, 4 segundos prácticamente de lo que ha sido la vuelta rápida de clasificar y entrenar. Estamos cuidando, la temperatura se está elevando en este mediodía en la provincia de Córdoba. Digo mucho porque tenemos 10 vueltas sobre 27, no nos estamos llegando en la segunda mitad de la carrera. Bueno, estamos recorriendo recién el primer tercio de competencia con Mariano Werner que gana con el Peugeot 408, segundo el Renault Fluence, este Arduzzo, tercero el Chevrolet Cruze de Canapino. Ahí está la imagen del 44 del piloto de Paraná, Mariano Werner, que mantiene, mantiene la diferencia que oscila entre los tres segundos de ventaja con respecto a Arduzzo. Sí, hay que ver el avance de Pernia sobre Canapino, que paulatinamente está acercándose. Lo veíamos visualmente que viene un poco más suelto el auto de Pernia. Viene, pareciera más desprolijo, pero bueno, está de a poquito cada vez más rápido sobre el auto de Canapino. Milla aguanta, ahí está Milla, va detrás de Mojia. Está lindo este grupo, con Mayo, Milla, Ursera, Mojia, Franco Riva, el Fede Iribarne, y ya ahí avanzó un par de lugares. Bernie Javer, que había ido a parar al último lugar por el toque del Patito Gianantini, que cierra el pelotón porque hizo un pase y siga. Un grupo en el que nombraste dos pilotos que fueron protagonistas en un momento del año que después no lo fueron. Urcera con Citroën y Mojia con el Renault. Tuvieron su momento, pero después no lo pudieron sostener en la temporada. Ahí están los dos, precisamente. Urcera con el 51 y el 8 de Mojia. Detrás viene el negrito Milla con el Citroën C4 Lounge del Sport Team de color negro. Me pareció escuchar un motor sonando raro en la recta principal. No sé si no era el de Rossi. Lo vi pasar desde aquí de la cabina, pero uno de los motores de los 7, 8 puteros... A ver, Rossi es... Sí, sí. Bueno, está falleando el auto de Rossi. Cuando vemos de atrás, linda cámara esta, para ver cómo castigan duramente el neumático trasero derecho en esa frenada. Cuando ahí viene Pernia, después Girolami, Merlo y Rossi ahora. A ver, ya desaparece de la imagen Rossi. Viene un poco más lento el auto que escuchamos. Venía fallando. Ya perdió el lugar con Chapurros. Sí, y fue el más lento de los 11 de adelante. Sí. El auto de Rossi, que bien herido. Un Rossi que después de ganar y tener 5 podios consecutivos, pareciera que se desinfló, ¿no? Porque después vino la carrera de San Nicolás VII. El abandono de los 200 con Pechito López y ahora esta situación. Un Rossi que, ayer lo comentábamos, junto con Pernia podrían haber estado tranquilamente en un grupito de 4 para definir. Sí, fue un mazazo el abandono de Buenos Aires, ¿no? De los 200 kilómetros. Ahí hubiera estado con chance. Hoy estaría acá con posibilidad de campeón. Con alguna chance. Van a pasar frente a nosotros. Cerrarán 12 vueltas. Chapur ya lo pasó a Rossi. Se agudiza. La falla en el auto número 17 del Granadero de Delviso. Recta principal. 12 vueltas para Mariano Werner. Descontó un poquitito Arduzzo. Tercero Canapino a 3 segundos y medio. Después viene Pernia y Girolami. Y Rossi mantiene allí la posición por delante del Renault de Espataro. Pero no sé realmente cuánto le va a durar. Está perdiendo muchísimo en lo recto. Ha perdido en la vuelta pasada. La mayor diferencia que ha perdido la ha perdido en ese sector. Y está girando a un segundo 3 de la punta. Nos vamos acercando de a poquito. Ahí perdió el lugar. Ya con Espataro va tirando humo. Vamos muy complicado. Rossi va a desertar en cualquier momento. Ahí va el auto número 17. Sí, ya está. La tensa humareda de los escapes del auto rojo. Ahí está. Se va a quedar una vez más lamentablemente como le ocurrió en Buenos Aires. Ojo con el aceite en la pista. Atento con esto. Ahí va Rossi que mantiene todavía. Larga la humareda pero sigue. Marcelo. Sí. Por las dudas el equipo Renault ya le dijo a sus pilotos que estén atentos. Que viene el motor herido de Rossi. Y le marcaron las curvas donde salió más humo. Está bien. Perfecto. Ahí está el auto del campeón Arduzzo. De Canapino que está en tercer lugar. Arduzzo perdió un lugar. Canapino ganó uno. Se han juntado en la pista pero por ahora no cambia la ecuación del campeonato. Ahí está. Frena el auto de Rossi. Larga la bocanada de humo. Venía fallando ya ese auto. Ahí está. Un poco se tira humo. Tremendo. Va a ir rumbo al sector de boxe. No quedó ni un mosquito. Eso seguro. Sí. Y no debe querer volver caminando. Pero la pista la puede llegar a dejar regada de aceite. Bueno. A ver qué pasa con Arduzzo. Marcelo. Sí. El auto de Leo Pernia con un neumático roto. El delantero izquierdo. En este momento está trabajando el equipo. Están cambiándolo. Y va a volver a la pista. Pablo abandona a Rossi. Bueno. Bueno. Perfecto. Era Pernia que fue adentro. Ahí abandona a Rossi. Stigo Leo. Se habrá lastimado esa goma en el Rossi con Canapino. Estaba pensando lo mismo. Viste cómo estaba la llanta marcada. Sí. Fue el punto de la delantera izquierda que es donde en la zona mixta se aplaudió con Canapino. Bueno. Nuevo cuarto de la carrera Girolami. Nuevo quinto Merlo. El sexto Chapur. ¿Cómo avanzó Chapur? Séptimo. Pataro. Octavo. Marcelo. Muchesi. Noveno. Santero. Y décimo. Luque. Sí. Discúlpame. Del lado de adentro se rompió el neumático. Están todos los ingenieros, los mecánicos. Inclusive hasta Marcelo Ambrosio analizando la rotura del neumático de Leo Pernia para tener en cuenta y ya le avisaron a Facundo Arduzzo. Bueno, ojo entonces. No fue de afuera y esto debe haber agarrado algo de la pista tal vez. Sí. O puede ser una cuestión de puesta a punto. Por eso el análisis de los ingenieros del neumático. Mirá la capelina que la hubo la señora. Le vendría muy bien a nuestro compañero Ladri. Es que está ahí en el podio. Bueno. Werner adelante a 2.78 Arduzzo. A 3.63 Canapino. Están prácticamente en el mismo nivel de vuelta a los tres de adelante. Girolami está un poco más retrasado en el nivel de vuelta a 35 prácticamente. Ojo que Canapino ataca. Sí. Es probable que le hayan avisado a Canapino de que aprieta ahora para exigirlo a Arduzzo a ver si pone, si echa el resto, lo deja superar, se deja pasar por Canapino y cuidar el neumático. Si es que es una cuestión de puesta a punto la de Renault. Bueno. Va con todo Canapino. Ataca Canapino. Se defiende Arduzzo. Sí, Andrés. Entonces yo lo dejaría pasar y me voy atrás de Canapino. Sí, pero bueno. Y no sacrificó nada. Sí, pero tenés un escudero menos ahora, porque Pernia no está atrás. Fíjate, la vuelta de Girolami no es una vuelta que por ahora lo podría llegar a inquietar. Mete presión Canapino. Se calienta la carrera. Estamos en la mitad de competencia. Vamos al final. Ahí está, aguanta. En la segunda mitad de carrera. Sí, Javier. Dale. Bien, gracias, Marcelo. Se bajó Matías Rossi del auto. Bueno, Mati, una lástima. ¿Qué tal? Buen día. Sí. Una lástima. Tuvimos la rotura del motor. En principio, el de la carrera iba bien y después empecé a tener una fallita. Empecé a perder un poquito de rendimiento. Pensé que era el escape, porque son esos ruidos difíciles de identificar. A veces con una fisura de escape empieza así como a sonar más gordo el motor, pero no. Perdió rendimiento y en la última vuelta ya empezó a echar mucho humo y bueno, ahí se rompió y viene para el boxeo. Gracias. A ustedes, un abrazo. La palabra de Matías Rossi. Bueno, una lástima, Rossi. En las últimas dos claudicó Rossi cuando era uno de los protagonistas también de este campeonato 2018 del Super TC 2000. Cuando ataca Canapino, lo va a buscar, pero a Arduzzo se le volvió a despegar. Un auto de ventaja. Se juega todo Canapino. Va a buscar a pasarlo Arduzzo por lo menos. 15 vueltas de carrera. Si no te enteraste, te la cuento. La promo familiar del cóndor y la estrella para vos. Se llama al 0-800-1666-266-367. Y aprovechás este beneficio porque viajan cuatro, pero solo pagan dos. El que está girando lento es Arduzzo, porque ahora perdió cuatro décimas y media respecto del líder Werner. Y en la vuelta anterior había descontado Canapino otras cuatro décimas respecto de Arduzzo. Está aguantando la carrera en este tramo. Lo mira por los espejos. La hace lenta en estos sectores. Vamos a ver cuánto puede aguantar los embates de Canapino que está decidido ir a buscarlo. Va con todo Canapino. Va a buscar con el Chevrolet. Y hablando de Chevrolet, el servicio personalizado Chevrolet te tratamos a vos y a tu auto de la mejor manera. Pedí turno en Chevrolet.com.ar. Deja tu Chevrolet en manos de los que más lo conoce. Yo lo que veo es que Girolami está más cerca de los dos, ¿no? Está bastante más cerca. Siendo que hace un par de vueltas estaba en un nivel de giro que no era el de los dos que están adelante. Es que es el más rápido de la pista, Andrés. Ahora sí. Y le descontó cuatro décimas a... Perdón, un segundo prácticamente a Canapino. Fíjate, Leo, la vuelta de Canapino que es 35 y medio. No es una vuelta... Hoy se queda Mogia. Ojo que puede haber auto de seguridad. Cuando se había ido la vuelta anterior también. Me lo confirmó Mauricio Milla adentro, ¿verdad? Con el Citroën. No, todavía no llegó, Marcelo. Ah, bueno. Yo me pareció que entró Milla al sector de boxe. Pasó frente. Canapino está usando todo el ancho de la pista. Cuando quedó detenido el auto de Mogia. Que cuando Canapino aprovecha todo el auto de la pista. Ya lo ha hecho varias veces. Entra jugado a la recta principal. El piloto del Chevrolet número 86. Es que no le está alcanzando la pista a Canapino. Está queriendo salir rápido a la recta. Y se está cayendo de los límites. Hay que ver si eso... No, mirá, fíjate. Ahí perdió una décima por caerse en la pista respecto de Arduzzo. Cuando viene siendo mucho más rápido a lo largo de toda la carrera que Arduzzo en este parcial número uno. Viene prendiendo fuego a los neumáticos Canapino. Claro, porque tiene cada vez más cerca incluso Girolami. Fíjate, Girolami en la carrera de menor a mayor que está haciendo. Empezó tapado. Empezó con otro ritmo de vuelta. Y ahora está más rápido que los tres primeros. Bueno, va con todo. Le mete presión a Arduzzo para ver si comete algún error. O le pasa algo al auto número uno. Que por ahora con este resultado se está consagrando nuevamente campeón del Super TC 2000. 16, vueltas de 27. Quedan 11. Uy, no se asusten. Muchachos, fue Berni el que se fue. Derechito y hay auto de seguridad. ¿Qué te rey, Leo? ¿No se fue? No, que le vi bien. Siguió derecho. ¿Siguió? ¿Qué pasó? No tiene dirección. Se fue. Se fue. Mirá lo que hiciste, Berni. Y hay un auto de seguridad que le viene bastante bien. Y aparte para enterrarlo lo entierro bien. Claro. Lo pongo ahí. No, lo pongo acostadito. Va bien a tierra, ¿no? Bueno, una lástima para Berni que termina así la temporada. El hombre que lleva el 2 siguió derechito. Por ahora no hay indicio de auto de seguridad. Bueno, pero si hubiese auto de seguridad, el que más lo necesita en este momento es Agustín Canapino, ¿no? Porque ya estamos a 10 vueltas del final y hay que echar el resto. A Canapino solo le sirve ir a buscar la victoria y que se enriede un poco la carrera también, ¿no? Eso es lo que necesitaría en este tramo. Mirá dónde quedó el auto de... Y sí, ya se quedó ahí. O lo sacan rápido o entra el auto de seguridad. Claro, sí, señor, ¿eh? Porque ahí quedó. Ahí está. A ese, muchachos. Se neutraliza la carrera. Y comienza otra historia de este último capítulo del campeonato del Super TC2000 en una carrera que ya no tiene a Rossi. Ya no tiene a Milla. También se detuvo Mojia. Y ahora se fue afuera Berni-Jaber. Berni rompió la goma, pasó por Boxe. Y está en el vigésimo lugar. ¿No ha sido neumático? Eso te iba a decir. Pregunto porque es un sector muy veloz, uno de los más veloces. Ahí se dobla en esa curva a 220 kilómetros por hora, pero se llega a más de 250 kilómetros por hora. Y es donde pasa, polla y se exige el neumático delantero izquierdo. Sí, dale. Sí, no, quería decir eso, ¿no? Aparentemente Berni le dijo que se pinchó una goma, pero lo vamos a confirmar. Luciano, una goma puede haber sido lo de Jaber. ¿Cómo estás? Bien. Sí, él nos comenta que el auto iba muy mal, mucho de trompa. Y dice que se le agravó y, bueno, aparentemente pareciera que fue una goma, pero no lo vimos. No sabemos si se pudo haber roto algo de la suspensión o fue la goma en realidad. ¿Qué dice Canapino? No, viene ahí. Digamos, ese es el auto que tenemos y como se acerca un poco pierde carga, pero ahí estamos. Gracias. Gracias. La palabra de Luciano Monti, responsable técnico y deportivo del equipo Chevrolet. Bien, en el equipo Renault está Alejandro Zaparrat, que está en contacto con Facu Arduzzo. ¿Qué pudiste charlar con él? No, viene bien, viene bien. Está tranquilo, está muy tranquilo, así que manejando la situación. ¿En un momento tuvo dudas acerca de la dirección hidráulica? Sí, sí, pero después me dijo que se corrigió, no. Debería haber sido un poquito de aire en el sistema. Gracias, Alejandro. Nada. Bueno, ahí está el Chata, Zaparrat, neutralizada la prueba. Allí está Werner, 18 de carrera, son 27, quedan 16 minutos por tiempo. Mientras tanto, te recuerdo que en servicio personalizado Chevrolet, tratamos a vos y a tu auto de la mejor manera. Podés acompañar a tu técnico durante todo el proceso, conociendo qué repuestos se deben cambiar, los costos, el tiempo de revisión, siempre con una atención personalizada. Además, tenés precios estandarizados y podés sacar desde donde estés tu turno online en chevrolet.com.ar. Dejá tu Chevrolet en mano de lo que más lo conocen. Ahora el séptimo puesto de Espataro. Y eso es más o menos lo que hablamos. No hay uno porque no lo pueden medir, pero vos traelo cortos. Habla Luciano Monti con Auti Canapiro. Contraelo corto, le dijo, ¿no? Sí, la cuestión es la siguiente. El séptimo puesto de Espataro también es importante, ¿no? Porque lo blinda un poco Arduzzo. Necesita el sexto puesto como mínimo para ser campeón. Por el código que vemos que se le reventó la goma a Cháver, nosotros no tendríamos adelante ese código. Tenemos otro código. Así que eso nos da cierta tranquilidad. Ok. Vengo bien en lo rápido, mucho trompas traccionando, ¿viste? Me arruinan ahí. Y eso es lo que habíamos notado nosotros y habíamos destacado, ¿no? En el auto de Canapiro. El momento de darle volante y acelerador. Impresionante cómo le meten a Trump al Renault. La misma es la diferencia. Y ahí hay dos configuraciones claramente distintas. También ingresando y a la hora de tránsito y tracción están mejores, ya lo vimos. En el total de la vuelta, lo habíamos explicado, en la parte veloz es donde se destaca Canapino y en la parte lenta es donde se destaca Arduzzo. Y eso es lo que estaban hablando recién Luciano Monti junto a Agustín Canapino transfiriéndole todas las sensaciones que está teniendo el piloto de Chevrolet en este momento de la carrera. ¿A cuántas vueltas? ¿A nueve vueltas del final? Y a 14 minutos, así que termina por tiempo. Bueno, bueno, bajate la aplicación de Carburando en tu celular y tenés todas las noticias del automovilismo al instante. Y te recuerdo que YPF es el combustible oficial del Super TC2000 que en 15 días estará coronando también su campeonato en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, junto al turismo Pista. Muy bien el dron, mirá cómo está. Extraordinario Mariano. Grande Mariano. Mirá qué buena imagen. Un crack. Impecable. Bueno, la diferencia que tenía Werner queda totalmente licuada con este auto de seguridad. Arduzzo estaba a 2.88, Canapino un poco más atrás. Girolami, veremos si lo puede aprovechar Girolami que había hecho todo el esfuerzo, el desgaste en 6 o 7 vueltas para intentar arrimarse. De hecho, se arrimó muchísimo. Se va a reanudar y ahí Arduzzo lo va a empujar a Werner. Recta principal. Veremos si ataca Canapino. Si ataca Arduzzo a Werner. Recta principal. Verde. Que te quiero, Verde. Y ahí estamos nuevamente en carrera. En la última final del año del Super TC 2000. Acelera Werner. Dos autos de ventaja. Ya le sacó al fan Guarduzzo. Cuando va Agustín Canapino pegadito al piano. Lo va a buscar. Pero ahí acelera el reloj. Se le escapa. Va por la pintura Canapino. Se tira ahora para el lado de adentro. Pero no lo puede alcanzar y puede hasta para ver con Girolami. Va por afuera Girolami. Va por adentro Canapino. Quienes compartieron el equipo. Ve Uyot en algún momento ahora estar allí. Peleando en la pista. Uno con Chevrolet. El otro con el León. Frena Carapino. Veremos si insiste a Guantarduzzo el segundo lugar. A capa y espada defiende esta posición. Quiere estar en el podio para celebrar un nuevo campeonato. Pero Carapino va. Le mete presión al titán de Arrecife. Werner está en otra historia. Después de Girolami. Viene el auto amarillo de Merlo. El Citroën 79 de Chapur. El Renault de Espataro. Unió Marchesi octavo. No menos ante el décimo Luque. Bajó la velocidad en la curva uno Arduzo. Y ahí lo neutralizó a Canapino. Y lo complicó. Porque le sacó la velocidad final en la recta de atrás. Y ahí es donde se le emparejó Girolami. De atacarlo Arduzo pasó a defenderse de Girolami. Así están las cosas en las primeras posiciones de la carrera. Con un cabalén repleto con esa tribuna histórica que está de pie esperando la definición del campeonato. Vamos a cumplir 20 vueltas. Quedarán 7 de carrera para que se termine el torneo 2018. De este Super TC 2000. Una carrera que puede quedar en la historia. Recta principal. Ya pasó Mariano Werner buscando la segunda victoria de la temporada. Ya pasó Arduzo. Ya lo hizo Canapino. El cuarto lugar para el Bebu Girolami. En un buen resultado que estaba necesitando el piloto de Isla Verde. El ex bicampeón de la categoría. Quinto en el mejor resultado del año para Carlos Javier Merlo. Un gran resultado para Merlo por ahora. Esta colocación. Vamos a ver cómo termina la carrera. Había sido quinto también en Rafaela. Te acordás aquella accidentada carrera. Bueno, entonces está repitiendo el resultado Merlo. Chapur sexto que fue de los que más avanzó el Potro. Largó 11 y ganó 5 lugares. Ahí se pasó Canapino. Le queda larga esa curva porque Canapino parece que va encima. Bloquea y lo hace mejor Arduzo. Y ahí saca diferencia. Arduzo también va apurado. Lo vimos. Bloquear no lo veímos. Lo hemos visto bloquear seguido Arduzo. Pero en esta vuelta anterior bloqueó en la zona de visto. Se ve que la idea es ahora acumular ventaja. Va Canapino, eh, va Canapino pegadito a la cola ahí. Pero el Renault mete la trompa de manera increíble. Allí va el Renault número 1 contra el Chevrolet número 86 de Canapino. La pelea por el campeonato del Super TC 2000 en Córdoba. 20 vueltas. Van a cerrar 21. Se escapa Mariano Werner en la punta. Que otra vez estira la diferencia a pesar de que los neutralizó el auto de seguridad. Ya van a pasar por la recta paredes el Peugeot. Número 44 del piloto de Paraná. Epa, quién es pernía, ¿no? Que anda por afuera. Allí venía el Leo detrás del bambino Alessandro Salerno. A ver. Ah, se enganchó. Por Iribarne, ¿no? Viene ahí peleando. Sí. Se engancharon. Mira, mira, mira cómo se tocaron. Fernía Iribarne. ¿Qué hicieron, che? Y el Leo renegando en el fondo. Después de haber entrado Voxes para reemplazar un neumático. Lo vemos desde todos los ángulos. Y ahí pasaba Alessandro Salerno para adentro. Y detrás venía Bruno Armelini. ¿Quién se fue a Voxes? No, de pernía. No, pernía, Marcelo, que tiene el auto totalmente marcado. Y quedó el Iribarne mal parado, ¿eh? Bueno. Ha quedado muy dañado el lateral izquierdo del auto de Leo Pernía. La puerta se puede abrir. No me diga que fue Merlo el que se fue afuera. Mirá lo que le pasó, Negrito. ¿Qué hiciste, no? Se habrá roto el trago. Mirá cómo salió. Entonces fue Merlo afuera. Y se va a neutralizar la carrera por segunda vez con do pernía. Se bajó enojado, ¿eh? Sí, estaba observando. Leo, lamentablemente termina un domingo complicado. Sí, mala suerte. Bueno, mala suerte. Bueno, ahí está resignado Leo. Y ya venía con cara de pocos amigos de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Para él había terminado un poco el año, ¿no? Buenos Aires. Disgustado también. Hasta incómodo, si se quiere. Con algunas sensaciones también de que pareciera poner en duda su continuidad dentro de Renault. Pero hay pocos indicios de cómo estarán conformados varios equipos en la temporada siguiente. Por lo tanto, hay que ver cuál será el destino de Pernía, entre otros. Siempre que estoy ahí cerca me pasa algo. Mirá, mirá qué lindo. Opa, mirá. Qué lindo reptil. Julio Rodríguez, el jacaré. Pero reptil no está poniendo... Reptil está acá. Bueno, venimos con este tema de los anfibios. Venimos el otro día, había una tortuga, encontramos en el circuito de Rosario. De Rosario. De Rosario, ahora... Este... Esta iguana, ¿qué? No, no, era un lagarto. Lagarto, lagarto, huerto. 21 de 27, clasificamos a todos. Andrés, qué pena lo de Merlo, qué pena lo de Merlo, que venía quinto en una gran actuación. ¿Qué le habrá pasado al negrito que ha tenido un fin de semana excelente, al margen de este resultado que obviamente terminó con ese despiste? Un despiste parecido al de ya, ahí en el medio de la tierra, sin golpe, aparente. Bueno, tenemos la carrera con neutralización. Warner, Arduzzo, Canapino, los tres del podio. Girolami, Chapur, Espataro. Subo un puesto de Chapur, subo un puesto de Espataro. Lo mismo que Muñoz, Marchesi, Santero, que largó muy atrás. Largó en el puesto 16, ya está en el 8. Luque, otra vez en zona de puntos, largó 14, está noveno. Finesky décimo, después Urcera, Mayo, Riva, que se mantiene en carrera, más allá de que no clasificó. A ver, qué dice la radio. Ok, ¿y el resto? ¿La misma chancleta nomás o siempre cuidando en todos lados? No, el resto no habría problema. Obviamente los piernas hay que tener cuidado. Ok. Sí, lo de la advertencia de cuidarse con los pianos es porque si se están, claro, no castigar el neumático. ¿Qué es lo que podría llegar a poner el tiempo? Pero bueno, no sabemos si va a durar o no. Sí. Ah, sí, perdón. Viene en el puesto 6, sí, sí. Ahí está, ¿no? Lo que hablábamos. ¿Cómo está blindado Arduzzo? Porque en el sexto puesto está Espataro. Sí, sí. Ya se quedó sin pernilla y sin merlo como escudero. Pero la posición de Espataro tranquiliza al equipo Renault. ¿Y el otro quién es? ¿Chapur o Urcera? Facundo, Chapur. ¿Y atrás de Emiliano quién es? ¿Sanantoni? Bien, para saber dónde está parado, ¿no? Fijate que mira por el espejo Arduzzo y ve y dice, ¿quién es? ¿Sanantoni? Veía un peugeot y no sabía quién era. Bueno, 22 de 27. Marcelo. Sí, señor. Bueno, recién Oscar Falcinelli fue a preguntar cuál era el tema de Merlo. En el equipo le respondieron que fue un neumático. Atención porque es otro indicador de que, bueno, algo viene de alguna manera preocupando a los equipos. Y además, Muñoz Marchesi en el equipo Peugeot le comunicó que viene con problemas en la caja de velocidades. Le cuesta mucho al Peugeot de Muñoz Marchesi rebajar. Así que, bueno, un tema también a seguir de cerca. Está séptimo Muñoz Marchesi. Bueno, el que más avanzó ha sido Chapur, ¿no? Que está quinto. Sexto Espataro. Buena actuación de Luque, ¿eh? Que está noveno. Detrás de Julián Santero los dos Toyotas. Y de fines que los tres Toyotas están octavo, noveno y décimo. Recordamos que ya abandonó Rossi. Al igual que Merlo, Pernia, Iribarne, Schaber, Mojia y Villa. Se va a reanudar. Quedan cinco minutos por reloj para que se termine el campeonato del Super TC 2000. Recta principal. Ya está el vía libre y estamos nuevamente en carrera con el líder Mariano Werner. Con un Arduzo que no se preocupa por la carrera. Está pensando en el campeonato con un carapino que intentó todo, pero por ahora no le ha salido nada, ¿eh? No, ningún apuro por relanzar. Tu Arduzo dejó que Werner hiciera su espacio. Y allá arrancó él abriendo una nueva vuelta casi a cuatro del final. Ahí está con Mariano Werner que va a la victoria. Cuando atrás pisan peligrosamente la tierra. Aquí encaran la parte más rápida del circuito cabalera. Arduzo aguanta, canapino va. Va con todo, se le mete. Debajo del baúl del Renault Fluen número uno. Va canapino, sabe que se le termina la carrera. Tiene que intentar algo. Tiene que ir a la chamba a ver si lo puede pasar. Y esa era una de las curvas donde lo tiene apuntado canapino, pero se cuida bien. Después de salir de la curva veloz, pase a la cuerda de Arduzo y no le da ningún margen para que pueda tirarse canapino. Va con todo. Y atrás lo tiene el Bebu Girolami que lo va complicando. Ahí está canapino con la cámara a bordo. Frena Arduzo, toca el freno. Se enciende la luz de stop en la cola del Renault Fluen. Ahí van en la parte trabada. La carrera está ahí por el segundo lugar. Adelante y en otra historia está Mariano Werner paseando por el cabalete. Sí, que va muy firme incluso en la parte del mixto. Va muy rápido en lo recto. Va realmente haciendo una carrera de despedida de este modelo muy, muy competitivo. Werner está adelante. Arduzo y Canapino en la pelea lo veían soldados en la parte del mixto. Mariano Werner logrando otra victoria en el Super TC 2000 para el equipo de Armelini que ya había ganado, había resucitado en el nuevo autódromo de San Nicolás. Y ahora repite victoria. Ahí va Mariano Werner. 24 de 27, 3 minutos 10 para el final. Se le termina el tiempo a Canapino. Arduzo va saboreando el campeonato. El bicampeonato otra vez para el rombo y de la mano de un flaco. Sí, recordemos que si lo pasa Canapino-Arduzo no cambiará demasiado la cuestión de las cuentas. Acá tiene que haber un cambio drástico que significaría que se retrase Arduzo y que Canapino esté bien arriba. Ahí están las posiciones del campeonato. Por ahora Arduzo campeón, subcampeón Canapino y tercero Pernia. Esta es la curva. Vieron cómo fue rápido a la cuerda Arduzo y no llega tampoco lo pegado que necesita Canapino para poder exigirlo. No ha puesto o no ha podido ni siquiera rimarle el auto, no de intentar alguna maniobra Canapino salvo en la primera vuelta. Sí, pero tampoco Arduzo ha tenido fisuras. Ha corrido impecable. No le ha dado ninguna posibilidad a Canapino y Canapino en los momentos que apretó, que quiso ponerse agresivo para ir a atacarlo, Arduzo se defendió de gran manera. Dos de los mejores pilotos que tiene hoy el automovilismo argentino definiendo un campeonato. Ahí van en el Super TC2000, una vez más, como el año pasado. Arduzo y Canapino, implacable campeón de las parejas que está logrando el objetivo con el equipo oficial del rombo que atiende Ambrojio, Marcelo Ambrojio, aquí en la provincia de Córdoba. Ya recorren vuelta número 25 para Mariano Werner. 1'49 para el final. Ahí va Mariano para la victoria Werner, que en la próxima va a entrar en el último giro. Ya pasó Werner, va a terminar justito la carrera por tiempo. Se preparan las parejas a la expectativa de estar recifes. Últimas posibilidades para Canapino. El título se está yendo para las parejas por segundo año consecutivo. El saludo para los amigos del Cóndor y la Estrella. Gracias por transportar durante todo el año a todos los circuitos del país, al equipo calvurando. Cuando ahí va Canapino, ahora sí sabe que se termina la carrera. Va Canapino, salió un poquitito más cerca. Esperemos si puede Canapino. Se tira por afuera Canapino. A ver si se manda la cuerda ahora. Ahí le metió el auto, le metió el auto. Va Canapino, se rozaron. Va Canapino y lo pasó. Y Arduzo le dijo, pasa. Tranquilo, pasa, Titán. Es que hizo muy lenta. Se queda Arduzo, sacudió el auto. A ver, a ver, sacude el auto Arduzo. Tiene problemas Arduzo, se le vino encima al Bebu. Movió el auto Arduzo. Ahí está, atento, la tribuna en silencio del rombo. Va con todo el Bebu, pero aguanta el Facu. Van a entrar en la última vuelta, 44 segundos finales. Canapino lo pasó a Arduzo. Ahí va con todo a buscarlo Mariano Werner, pero aguanta Arduzo. El tercer lugar sacudió el auto. Ahora bloquea Canapino. Ahí va Arduzo, se le viene encima. Atención, golpe de escena en el final. Ahí va Canapino. Ahí va Werner a la victoria. Va a entrar en la última vuelta. Se pone Serio Ambrosio. Va al último giro. Mariano Werner se va terminando la carrera. O se termina ahora. Ojo, eh. Quedan 14 segundos para el final. Aquí viene el auto de Canapino. Recta principal. Toca la tierra, Canapino. Pasa Arduzo. Recta principal. Final, final. Final, final, final. Se agitó la bandera. A ver, en la recta. No lo alcanzo a ver. ¿O vamos a la última vuelta? Vamos a la última vuelta. Pero justito entró Werner. Por nada. Por nada. En la última vuelta. Ahí se agitaban las banderas. En la recta principal del rombo. Aguanta Arduzo. Se le viene encima al Bebu. Momento emotivo en el final. En esta curva. Ahí se cuida mucho Arduzo. Ahí la está pasando mal. Ahí lo superó Canapino. Y ahora le da la puerta para que entre el Bebu. Va al Bebu. También va Chapur. Va lento. Ahí se va metiendo. Como tiene. Pero Canapino debería ganar. ¿No? Y Arduzo con este resultado. Se está consagrando igual campeón. Sí. Ahí está el tema. ¿Cómo lo cuida Espataro para que llegue con lo que tenga? Si es que le queda a Arduzo para terminar campeón. Sí. Está Espataro. Y también viene Muñoz Marchesi atrás con problema de caja. Por lo tanto, dramatismo sobre el final. Pero Arduzo estaría siendo campeón. Sí llega Arduzo. Es campeón. Ahí está el auto número uno que tiene problemas en el final. Cuando ya flamea la bandera cuadro. En el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. La gente que corre. Se eleva las banderas del rombo. Se van rumbo a la línea de meta. Esperan el banderazo. Mientras tanto va a ganar Mariano Werner. Vuelve a la victoria despidiendo a este modelo. Allí está Mariano Werner. Recta principal va a ganar el de Paraná. Va a ganar Mariano. Va a ganar Werner. Ganó. Ganó Werner. Llega Canapino. Llega Arduzo. ¡Campeón! A ver. Llegó Arduzo. Campeón el FACO Arduzo. Llegó en quinto lugar. Secundado por Emiliano Espataro. ¡Bin campeón, señores! Tiene el Super TC2000. Es otro flaco. Como aquel que le dio la gloria al rombo en el TC2000. Hoy se la da el de las parejas. Facundo Arduzo. Merecido y brillante campeón del Super TC2000. ¡Bin!